Aprende a jugar Black Jack en Caliente Casino, volumen 3. Push. Cuando el croupier y el jugador empatan, se le denomina push, y es evidenciado mediante un movimiento de doble golpe en la mesa, en el cual podrás conservar tu apuesta. No ganas, pero tampoco pierdes. Cuando un jugador gana sin tener un Black Jack, será pagado de forma pareja con el equivalente de su apuesta en fichas. Cuando un jugador gana con un Black Jack, será pagado 3 a 2. Dividir pares y doblando apuesta. Hay dos opciones muy interesantes en el Black Jack que te permitirán obtener ganancias adicionales en tu mano después de haber visto tus cartas y la carta descubierta del croupier. Empecemos explicando cómo dividir los pares. En esta opción, permite dividir dos cartas con el mismo valor. La condición para poder dividir es colocar el equivalente de tu apuesta original en la carta que dividiste. En este ejemplo, el jugador tiene dos ochos y desea dividir sus pares. Para hacerlo, coloca una apuesta equivalente al lado de su apuesta original y al hacerlo, le permitirá jugar dos manos de forma separada y ampliar sus posibilidades de ganar. Seguido, el croupier dará juego a cada una de las manos. En el caso que el jugador recibiera otro ocho, todavía podría dividir este para obtener una tercera mano al colocar nuevamente el equivalente de su apuesta original. El límite para dividir pares es de hasta cuatro veces. El jugador recibirá cartas en cada una de sus manos hasta que ya no quiera continuar o sobrepase 21. Los haces son un poco diferentes. Al dividirlos, recibirás únicamente una carta más. Doblando apuesta La otra opción en el Black Jack, que te permite apostar fichas adicionales en tu mano después de haber visto tus dos cartas y la carta descubierta del croupier se llama doblar apuesta y consiste únicamente en doblar tu apuesta cuando tú crees que tienes buenas oportunidades de ganar con tu mano recibiendo únicamente una carta más. En este ejemplo, el jugador tiene un 6 y un 4 y cuando es su turno, dobla su apuesta. El croupier le reparte su carta adicional, el cual fue un 10 para un total de 19. Espera el siguiente volumen donde aprenderás cómo asegurar tu apuesta y divertirte jugando Black Jack en Caliente Casino.